Lo que debes de conocer de los Juegos Olímpicos de París 2024. Los Juegos de la 33ª Olimpiada regresarán a la capital francesa después de 100 años y lo harán teniendo su ceremonia de apertura el 26 de julio. Misma que por primera vez en la historia no será en un estadio, pues los atletas desfilarán en barcos a lo largo del río Sena. A pesar de que la inauguración será el 26, dos días antes iniciarán las competiciones de balonmano, fútbol y rugby 7. Serán 19 días de competencia en la Ciudad de la Luz, 329 pruebas y 32 deportes, en donde destacan la incorporación del breaking, la escalada deportiva, el skateboarding y el surf. Más de 10,500 atletas participarán en París 2024 y lucharán por la inmortalidad olímpica. Más de 10,500 atletas participarán en París 2024.